Contanos un poquito cómo te sentiste en la competencia Yo creo que en la competencia con más presión que he tenido en mi vida Sin embargo estoy muy contento, estoy agradecido con esta oportunidad Ha sido, bueno, aquí en este lugar he tenido una historia medio interesante por mí mismo En el 2007 fue el campeonato del mundo aquí, precisamente en este mismo lugar Que fue también clasificadora para los alímpicos del 2008 Entonces no pude acercar a Beijing Entonces regresar aquí y tener alguna segunda oportunidad, una revancha Creo que fue algo muy bonito para mí Entonces me puedo quitar esa experiencia que tenía ya desde hace muchos años enterrada Y estoy contento, de verdad, estoy muy contento de compartir este escenario internacional Con Isaac, con Fabián, que han sido, creo que dos atletas muy importantes en mi carrera deportiva En este regreso a la gimnasia, me han empujado muchísimo Entonces estoy muy nervioso, de verdad Qué revancha te diste, te vimos muy entero, muy tranquilo Contanos un poquito cómo te habías preparado Fue un comienzo bastante complicado, de verdad, en esta competencia Empezar en el primer aparato y tener una cajida Creo que no la mejor forma de iniciar una competencia Pero de verdad que estoy muy contento conmigo Porque en ningún momento dejé que la competencia arruinara, ¿no? Vaya, en ningún momento dejé de pensar, de ilusionarme de la clasificación a los Juegos Olímpicos Y hasta dije, hasta acá, hasta el último elemento, hasta el último aparato Entonces tengo que estar muy concentrado Tengo que dar todo de mí, es aquí, todo, nada Y, no sé, de verdad, disfruté mucho la competencia O sea, a pesar de ser una competencia Con muchísima presión, creo que la disfruté elemento por elemento Y, más que nada, porque creo que Es mi primer mundial después de los Juegos Olímpicos Series 2016 Yo tuve un retiro de dos años, aproximadamente Y el año pasado apenas decidí regresar Entonces, no sé, creo que son muchos sentimientos encontrados ¿A quién te gustaría dedicarle esta competencia? Este regreso a la gimnasia Obviamente, en primera instancia, a mi familia Que siempre han sido las personas esenciales Que siempre me han apoyado en mi carrera deportiva A mi novia también, que siempre estuvo conmigo Y eso también me ha entrenado, porque yo no sé Que, sinceramente, que haber pensado Después de dos años de no hacer absolutamente nada De regresarme del gimnasio y decirle Que quiero un ciclo más El creer en mí, el creer en el proceso Es un proceso muy complicado, muy largo Entonces, este victorio es para ellos Para toda la gente en México Para la gente de mi ciudad Que siempre me han apoyado Mis proporcionadores Que me han empujado también Y, bueno, estoy muy contento ¿Qué se viene ahora? De forma individual y con todo el equipo mexicano Ahorita, sinceramente, no tengo ni la menor Creo que de forma individual Lo que viene ahora es descansar Ha sido un año súper fuerte Es un año muy intenso Entonces, es decir, una preparación Obviamente Pero creo que para mí es un momento De tomar unos días de descanso Recuperarme y continuar con este camino Muchísimas gracias Felicitaciones Un orgullo para toda América Latina Gracias, igualmente Soy Daniel Curral Y le mando un fuerte abrazo Saludos a gimnasio Latina Adiós